Mezclar los sabores, combinar los productos y estilo al emplatar, ese sería el secreto de todo buen plato. Pero a todo esto el chef Matías Cárdenas le añade que esos productos son los básicos que se pueden encontrar... ...no sólo en restaurantes sino en cualquier cocina de una casa. Son recetas tradicionales que me gusta siempre darle un toquecito más moderno... ...pero no deja de ser una cocina tradicional, con los sabores tradicionales y eso es lo que yo pretendo... ...buscar sabor tradicional. Las presentaciones hacen mucho, la vista es lo primero que el cliente ve... ...pero sobre todo el sabor, que esté rico y que siempre te quedes con ganas de otra cucharadita más. Desde muy joven Cárdenas se encuentra entre fogones, vocación que le vino de su padre... ...posteriormente estudió cocina en la Escuela de Hostelería de Marbella. Ya como profesional ha estado en restaurantes como la Tabena del Alabardero... ...o el restaurante del Hotel Guadalpín, por el cual consiguió una estrella Michelin. Actualmente regenta la Trilla, un restaurante donde se mezcla la cocina tradicional con la innovación... ...algo muy de moda en la nueva cocina. Esto es una experiencia de texturas, sabores, colores y sobre todo utilizando eso, ¿no? ...la materia prima que podemos encontrar en cualquier supermercado o cualquier centro alimenticio, ¿no? Lo importante es saberlo es combinar y la verdad es que todas las experiencias que tenemos aquí... ...en la Escuela de Hostelería de Estepona, lo importante es que nos abren esa creatividad que tú has dicho, ¿no? Esa apertura de mente a la hora de poder hacer esas combinaciones y crear... ...porque muchas veces a lo mejor utilizas, por ejemplo como hoy, que hemos utilizado materia prima... ...como el aguacate o el azúcar o el agua, pues en un momento determinado puedes hacer productos muy elaborados... ...y de una simpleza, entre comillas, a la hora de coger el producto, ¿no? Con clases como la de hoy, ¿quién nos diría que un guacamole puede ser dulce? Pues los alumnos de la Escuela de Estepona han aprendido a realizarlo.